Hola amigos, en esta oportunidad les voy a explicar como hacer la solución de ecuaciones lineales Vayamos con el ejemplo más práctico Acá ustedes ven, tenemos 5 ecuaciones 5 ecuaciones, las cuales están representadas acá en la hoja de X La ecuación 1, como ustedes ven, solamente tenemos X4 y X5 Por lo cual el X1 va a ser 0, X2 va a ser 0, X3 va a ser 0 Y el X4 es 12 y el X5 es menos 502 Y tiene como número independiente el 0 En la ecuación 2 tenemos X3, X4 y X5 Por lo cual el X1 y el X2 van a ser 0, 0, 0 Se completan siempre con 0 Y así sucesivamente con la ecuación 3, con la ecuación 4 y con la ecuación 5 Ahora Vamos a proceder a hallar la matriz inversa De la matriz inversa de A ¿Qué hacemos? Como son 5, es una matriz de 5 por 5 Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Es una matriz 5 por 5 Vamos a seleccionar 5 casillas hacia la derecha Y 5 casillas hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5 Luego ¿Qué hacemos? Vamos acá En este ladito de acá Escribimos igual Estamos acá Escribimos Vamos allá a la matriz inversa M Inversa Abre el paréntesis ¿De qué matriz? De la matriz de A También seleccionamos toda la matriz de A Todo Cerramos el paréntesis Y en esta vez vamos a presionar Control Shift Primeramente Control Shift Los dos juntos Y le damos Enter Y nos votó este resultado Una vez que hemos determinado la matriz inversa de A Ahora sí podemos hallar el valor de cada incógnita que nos piden X1 X2 X3 X4 X5 También una matriz de 5 En este caso también seleccionamos 1, 2, 3, 4, 5 Porque va a ser una matriz de 5 Vamos a Que voy acá M Igual M M Mul O sea el producto de matrices ¿De cuál matriz? Primero de esta matriz Seleccionamos esta matriz ¿Qué más nos piden? Coma Espacio Matriz 2 Seleccionamos esta matriz 2 Igualito Le damos Primeramente Prensionamos Control Shift Y Enter Eso lo hacemos luego que hemos hecho las dos selecciones Luego que hemos hecho las dos selecciones Control Shift Enter Y nos agotó los resultados Aquí ya comparamos los resultados Ahí está X1 ¿Cuánto es? 0,18 X2 El valor es igualito X3 Igual X4 Igual X5 Igual Bueno mis amigos Ya saben ustedes cómo desarrollar Una solución de ecuaciones lineales X2